El comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla de León, pidió que el coronel Alfonso Plaza se ha trasladado a un lugar especial y no a la picota para cumplir la orden de una juez que lo condenó por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. El general Freddy Padilla de León afirmó que el coronel en retiro, Alfonso Plaza Vega, tiene derechos como retirado, que le deberían permitir ser recluido en una guarnición militar. Nuestros establecimientos militares que están autorizados debidamente para ofrecer esta posibilidad son garantía a la sociedad colombiana de su disciplina, de cumplimiento de las normas carcelarias establecidas para tal fin. El general Padilla dijo que el coronel Plaza Vega, condenado por la desaparición de civiles en el Palacio de Justicia, debe ser protegido en su dignidad. Para la sociedad no es conveniente que él esté al lado de a quienes él persiguió cuando estaba como en actividad y su proceso aún no ha finalizado. Añadió que la orden de la juez de que Plaza fuera llevado a la picota no es clara ante la justicia. Una sensación como si hubiese más allá que justicia, venganza, y lo que los colombianos queremos es justicia, justicia pronta y justa, no venganza, no revanchismo. La petición de Padilla se produce días después de que la juez que lo condenó a 30 años de prisión tuviera que salir del país por amenazas.